yo creo que este es el directo más raro que he hecho y que haré en mi vida pero iba en la bici bueno voy en la bici y la enganche como pude y dije pues voy a hablar un rato con esta gente y a contarles que estoy vivo que últimamente estoy más desaparecido aún de las redes oye qué guay esto es que los puedo leer y todos y písame la cara dice que se ve raro que voy porque voy en bici vale y hay zonas sin luz encima y bueno ya hice la bajada que era lo fácil ahora viene la subida y por si no lo saben yo vivo en tenerife y esto es un barranco entonces subir es súper duro pero bueno que da igual que cómo están cuánto tiempo qué iba a decir a eso que llevo tiempo desaparecido pero he estado currando muchísimo pero cuando digo mucho muy bien lo que está ocurriendo pero con resultados increíbles y que tengo muchas ganas ya de que de todo y nada que salí un ratito a dar una vuelta con la bici ustedes cómo están mira voy tal que sí ahora tengo una pequeña bajada y ahora para frenar no sé cómo frenar qué miedo que viene un coche que viene un coche un minuto y en esas estamos espérate que esto está sucia y eso a ver por si me van a echar la bronca no les he leído pero por si me van a echar la bronca por no llevar la mascarilla la tengo otras en la mochila pero creo que para ir en bici no no es muy recomendable no porque es que me asfixio a nivel de que el otro día que se me desmayo porque subí todo eso con una mascarilla puesta chunga chunga ¿qué dicen? ponte el casco por favor no tengo casco y ustedes qué tal? tanto tiempo diciéndome conéctate haz un directo y ahora solo me dicen que tengo cuidado eso podrían alegrar eh ¿ustedes cómo están? cuéntenme cuéntenme hoy y todavía no he empezado lo duro cuando empiece lo duro me voy a quedar en todo ayura pero bueno me viene bien cansarme que que llevo una semana que en la que bueno una semana no menos en la que no he podido salir es que de verdad tengo una gana de que vean lo que pues todo el trabajo todo el disco porque es increíble de verdad voy a morir en directo voy a morir en directo y nada que me suelo hacer esta rutita con la bici me bajo a la playa vuelvo a subir a casa pero subir es tan duro a veces me da pereza pero bueno hay que hacerlo y a veces cuando estoy más activo así me pongo los auriculares con instrumentales y me subo cantándolos y es maravilloso esto para la voz eh jajaja si me van a preguntar por fechas pues no tengo ni idea la verdad ya lo dije en el vídeo que subí ah no no lo dije en el vídeo a ver que dije donde lo dije ah vale en la descripción de spotify pusimos que a raíz de lo que está pasando pues la situación actual no sabemos cuando vamos a lanzar el álbum completo pero que tengo muchas ganas y eso de hecho hoy estuve a punto de compartir una imagen y dije no hago que hace y me estuvo quietito y anoche mi hermana me envió un mensaje cuando le envié un par de cosas del disco que lo quiero publicar porque me emociono mucho que me dijo hago el disco triunfe no tú ya te tienes que sentir súper orgulloso del discaso que hiciste y que me lo diga ella pues como oh además mi hermana al igual que mi familia es bastante exigente eh así que es muy guay y estoy súper contento con lo que con lo que hicimos y bueno que antes de todo esto también se viene strangers el tema con con praying cross y de estas cositas oye perdón mis pintas que vaya así pero más no se puede hacer si con el tram soporte ya pero bueno mi posición ya la conocen con respecto a ciertas cosas bueno da igual continuemos strangers tiene fecha hola Jacqueline strangers si tiene fecha claro sale este mes y luego por supuesto saldrán otras canciones con sus videoclips respectivos respectivos los cuales son brutales y estoy súper contento y estoy muy emocionado y tengo muchas ganas de que vean pues todo lo que viene siendo el arte del álbum porque no son simplemente fotos es brutal es todo brutal todo toda arriba abajo así no me acuerdo si era así uuuh si videoclips videoclips que ya están grabados lo que yo soy muy zorrillo ustedes lo saben y y he aprendido con el tiempo y a veces hago las cosas si que se enteren y bueno esta es una de las cosas que a veces me planteo porque digo joder todo el mundo publica como el proceso ¿no? de su trabajo y la gente ve que están trabajando y haciendo cosas yo es que soy muy idiota para eso y me lo callo todo ¿no? es como que me gusta trabajar apartado de redes y ya cuando salga sale pero no me gusta estar publicando aquí grabando en el estudio aquí grabando el vídeo aquí editando pero bueno que me lo perdones que sea así cambiaré y bueno también es que mira esta cuarentena te quería hacer varios varios directos quería hacer uno enseñando un poco cómo funciona mi pequeño home studio como edito como trabajo y todo eso pero se me ha ido un poco a la bola pero bueno si quieren lo podríamos hacer un día ¿qué les parece? a lo mejor es un poco aburrido pero para mí es como súper interesante ¿no? puedes ver qué tipo de micro uso qué efectos uso y todas esas cositas que además es algo que me llama mucho la atención que a veces la gente se piensa que por usar un efecto u otro que no es mejor o peor y no uff esto suena un poco peligroso aquí mucho el coche no sé si debería acabar el directo bueno si me mato dejo toda la herencia a Bambi vale que tampoco es que sea mucha jajaja pero bueno algo hay tú lo haces nada aburrido vale por favor hazlo nos interesa que guay hola Mati ¿cómo estás? mira cuando voy corriendo subo por ahí pero claro en bici es imposible porque muero y y eso joder ahora empieza lo duro duro yo creo que voy a cortar el directo para poder ¿qué es esto? no sé qué dice vale no hice nada que voy a cortar el directo para poder subir porque si no como que voy a morir ¿no? si no hace la hostia que me voy a meter pues ha piseado hey y ustedes que como lo llevo bueno ya están mucho más relajados ya pueden salir a hacer deporte ay no perdón que no esté muy enterado de cómo va el mundo pero también estoy como apartado sin prestar mucha tensión la verdad a veces es necesario que sí que yo tengo cuidado tengo cuitatito y bueno mañana me mato con una rama mañana me voy a tomar la mañana y la tarde a ver la mañana no porque yo voy a dormir y por mucho que yo diga que voy a madrugar son mentiras solo he madrugado un día y fue mal así que soy el que madruga el que madruga dios la ayuda todo mentira y joder y nada que me voy ya que me quedan 40 minutos para llegar a mi casa para que no me denuncien y todavía me queda muchísimo es que de verdad no se aprecia bien la la subida pero es que es muy tocha la subida joder es que parece recto que rabia bueno voy a parar por aquí que por cierto hay una sudadera que me hicieron super mono me encanta que dices no 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 se ve bien la inclinación que esto tiene que es muy jodido te voy a poner más cachajundis darling estoy guay no voy a decir que estoy gordo porque no estoy gordo pero pero engordado lo que nadie se imagina pero bueno yo creo que como todo esquemaficio yo creo que como todo el mundo no no pasa nada ya habrá tiempo de recuperarlo hay que disfrutar un poquito también así que nada hago una idioma a Jenny para de mi hermana de no sangre Jenny un bollito pídete un cabie pero que cabie mira quien es guapo que aquí no hay cabie el cabie solo para ti estoy cansada hasta ello es que agota esto oye espera voy a subir el brillo que es que me hacen compañía no quiero colocar porque creo que no se va a ver a ver claro no se ve bien pero las vistas desde aquí son tan bonitas y desde aquí no tanto pero desde más arriba flipa son preciosas está precioso que bebe está precioso ustedes que me ven guapo hasta vamos subo cualquier cosa se comió de una sandía que guapo pero esta gente la objetividad no la perdieron pero bueno la verdad es que me he descuidado muchísimo con todo estoy lleno de granito de comer fatal y de todo eso pero bueno soy un fatal ejemplo ayúdame por favor tengo muchos caseros ayúdame oye que me ha hecho mucha gracia también me ha hecho que me pasa a mí me hizo mucha gracia en twitter que están haciendo lo de cómo es eso yo y las redes si eso que una chica dijo como una anécdota que le pasó con algún famoso así y ustedes están poniendo pues algunas personas cosas que les han pasado conmigo y me hace mucha gracia además me acuerdo de todas claro porque son bastante peculiares justo antes leí un chico que estaba en el aeropuerto en un bus super de resaca si no borracho todavía y me acerqué en plan de hola necesitas agua porque claro todos comprendemos esa situación y ellos quieres agua mi de penita otra persona a la que me tuve que ir de de un restaurante y le dejé mi ticket porque me tenía que ir y pues comieron mi comida y mi bebida a mi salud y me hizo mucha gracia recordar eso a mi no me ha pasado nada, ya te pasará a todo el mundo le pasa algo conmigo si es que lo que no me pasa a mi es que de verdad a veces mis amigos me dicen si tu publicaras todas las cosas que te pasan o todas las mierdas que nos envías es que la gente fliparía y se me haría tanto de risa contigo porque es super surrealista super realista si es muy heavy que vengas a buscar ahí ahora complicado pero en cuanto se pueda vamos, me pienso hacer el tour heavy heavy es que me dicen por aquí dice yo te di un regalo con una tarjeta de navidad en febrero bueno suelo pasar yo el otro día yo el otro día limpiando algunos cajones saqué varias felicitaciones de cumpleaños que nunca entregué y me dio pena ¿no? y encima eran de esas graciosas que las abres y te canta mira Marisa, hago Marisa a ver ¿qué coño haces en la calle a las 11 y 28 de la noche? no, 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 escúchame Yo vivo en Canarias Aquí son las 10 y 28 Todavía me quedan Bueno, y 29 ahora Me quedan 31 minutos para llegar a mi casa Así que nada Me queda, me queda Me queda Me queda Estoy deseando cantar la canción que estoy últimamente escuchando Pero no puedo Porque es mía Menudos vocales que tiene Esta es porque estoy en la calle Pues mira Estoy bastante frustrado Porque una de mis cosas favoritas De hacer aquí en Tenerife Voy a parar por aquí Es cogerme el coche De madrugada Y sentarme A mirar el mar Desde el coche Y ahí pues comer Escribir Incluso dormirme, ¿no? Pero Pero eso no lo puedo hacer ahora Y bueno Frankie Oye, escríbeme ahora Para enseñarte y contarte lo que he estado haciendo estos días Vas a flipar Mucho Es muy top Sí, para mí estar dentro del coche Horas y horas Es como mi deporte favorito Te lo juro No hay nada que me dé más tranquilidad No, no lo voy a contar por aquí Oye, que estos días haré Estos días o dentro de bastante No sé cuándo Cuando me digan Cuando me dejen Haré un directo Canturreando Un par de cositas Vale Y guay Compartiendo un ratito Ahora Bueno, que os voy pidiendo Que te cuentes Tú no vas a contar nada Así que Bueno, aunque Frankie Suele tener la lengua suelta Así que yo por si acaso No le cuento nada Y me callo Algún día me sacará El carnet de ruedas Ah, que te lo sacara Claro, no Yo no quería sacármelo Fue un poco obligado Porque me amenazaron Con no llevarme a ningún sitio Y aquí en Tenerife Era bastante complicado La verdad Moverse sin coche Cober de One Direction Story of my life Solo me sé eso Pronto es dentro de un mes Es que No sé Todo es relativo Aquí sí ¿Qué dicen por aquí? Yes Cover, 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 cover No Música nueva, ¿no? Yo prefiero música nueva A cover Que cuando hay que hacerlo Hay que hacerlo Y mola Pero bueno Mira, hoy por ejemplo Me he pedido Unas sesiones de improvisación Que hacía mucho tiempo Que no hacía Y me gustó mucho Me lo pasé muy bien Y además me libera mucho De hecho La grabé toda Desde Logic Y dije Hala, pues aquí Podría publicar ¿No? Como alguna mini canción Un mini clip Para la gente Si fuera de De todo el rollo Del disco Y todo esto Pero luego dije Bueno, ya veré Me arrepiento tanto yo De las cosas Música no puede sacar Quinta y Chutica, ¿no? ¿Eh? De verdad Hay una canción Que Que necesito sacarla ya Porque Es muy top Y Y es la canción Central del disco Y estoy deseando sacarla Hace rato Que dije Ah, me voy Me voy Y mira Al final no he cogido la bici Sino caminando Pero bueno Ya nada ¿Qué tipo de música escuchas? De todo De todo Sí, en realidad Sí, bastante De todo Es que Yo puedo pasar Por absolutamente Todos los géneros En un mismo día Siempre empiezo Con cositas más suaves ¿No? Pero bueno Termina con Drummond Base Perfectamente Y volviéndome loco en casa O con Rocío Durcal De repente ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿El cielo? El cielo está nublado ¿Qué lo desnublará? ¿El desnublador? ¿Qué lo desnublé? Esperen que me está escribiendo Por WhatsApp Me dice Me ha dicho Me ha dicho boca floja Ella resentida Canta fenomenal Tienes muy buen corazón Pues muchas gracias Yo creo que Hice lo más bonito Que le pueden decir a alguien ¿No? ¿Qué lo hago con J Balvin? Ojalá Ojalá La verdad Además Últimamente Lo escucho mucho A él Y a Paz Bani Sí Me ha dado por ahí Me ha dado muy por ahí Por eso a mí Cada vez que me dicen ¿Qué es lo que nunca haría? A mí se pregunta Me da un miedo Porque encima Queda grabado Y es que Basta que diga algo así Para que sea lo primero Que haga Nunca haré Yo qué sé Es que nunca digas nunca Pero si yo me lo aplico A mi vida en general Bad Bunny baby Bad Bunny Sí Bad Bunny No me gusta Bueno No pasa nada No pasa res Creo que voy Por la carretera No Ya no voy por la carretera Por listo José Nunca respondes Los Whatsapps Ya No respondo a nada Soy un desastre Pero te digo No respondo a los Whatsapps Los mails Me cuesta muchísimo Responderlos Soy un desastre De verdad Pero estoy intentando Corregir todo eso ¿Sabes? Entonces estoy intentando Ser pues Más rapidito Con la vida Porque chico Se me va la vida Y me quedo yo atrás solo Y no Pero bueno Estoy convencido De que en cuanto arranque Con todo Todo va a cambiar Estoy seguro Y esto lo pueden grabar Porque cuando yo digo esto Que todo va a cambiar De verdad Di Nunca iré a Macedonia Pues mira Lo de Macedonia Quedo pendiente Porque me dio pena No poder estar De forma presencial Cuando grabamos la orquesta Pero bueno Volveré Volveré no Iré algún día Ven a Gran Canaria Qué gracia A lo mejor estoy más cerca de ti De lo que tú te crees No, no, no Ahora estoy en Tenerife En qué fase estás Yo estoy en la fase En la que ya voy a reventar De toda la mierda Que me he metido De verdad Es que No hay nadie En España Que haya podido comer Más que yo De verdad No exagero Anoche cené Tres veces Tres veces Me explican Empecé cenando A las nueve de la noche Una hamburguesa Con papas Bueno, papas fritas Sí Poquitas pero bueno A las once Una pizza Y a las dos Arroz ¿Por qué? Pues yo qué sé Porque me he ido por ahí Nadie lo sabe Pero bueno Cuando me he ido por ahí Me he ido por ahí Es que todos son Mensajes subliminales De verdad De verdad Ay, no se ve bien ¿Se ve? ¿Se ve lo que es? No, ¿verdad? Joder, no enfoca No 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 enfoca bien Pero vamos Que es la M De McDonald's Hey Era la M De McDonald's Y eso Que a veces Que a veces me da mucha vergüenza También publicar stories O quiero publicar algo Y me lo pienso Una hora entera Y al final Me agobio tanto Y digo ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad De agobiarme yo pensando? Entonces no Pues a veces Me corto mucho Es que me da vergüenza ¿Eh? De verdad Pero eso me ha pasado De siempre ¿Qué rápido subiste? Dice Gaby ¿Ya has visto? Me puse a caminar A caminar Y subí rapidito Publicidad dice Ojalá me pagaran a mí La publicidad esa Ojalá No, no Ojalá directamente Me pagaran algo Porque dentro de poco Muero de hambre Pero vale la pena En realidad No me pone nada triste eso Al final Es la vida Que yo subí Y Y eso Pero bueno Que Que mucha gente Ahora que me quedé pensando Que mucha gente Me he enterado Que lo está pasando Digo me he enterado A nivel de De personas muy cercanas A mí Que lo están pasando muy mal Con esta situación A nivel económico Y pues yo le mando De verdad Todo el amor del mundo Porque sé lo duro que es Y Y lo entiendo Y que Que vamos a salir Estoy convencido Al final El instinto de supervivencia Ahí está Y cuando uno Lo está pasando mal Hace lo que sea Por salir de adelante Hay que dejar cosas Por el camino Pero bueno No pasa nada ¿Cómo resumirías tu trayectoria musical Desde que saliste de OT? Uf Resumirla es complicado Porque sería como una batidora Pero si tuviese que hacer así Como un breve Camino así Pues mira Al principio Lo quería Quería mandarlo toda la mierda De hecho lo mandé toda la mierda Y me vine para mi casa A pasar una época Luego volví Saqué una canción Pero tampoco me apetecía No me Digo Me daba miedo Meterme al estudio Era como que no me sentía capaz De De grabar Y Todo eso Luego pasé por una etapa En la que Me daba miedo Cantar Porque Tenía la sensación De que no sabía cantar Era súper raro Y súper feo Pero mira Hice un concierto En Fue en Torrejón Fue en Torrejón Sí El primero que hice en Madrid Allí En verano El verano pasado Y cuando me bajé del escenario Me fui a casa Y lo pasé Extremadamente mal De hecho Mi primer asesino Con el psicólogo Fue Poco tiempo después Y le explicaba Que Que me sentía fatal De haber hecho ese concierto Y no entendía nada Y al final Llegamos a la conclusión De que yo lo que necesitaba Era sacar mi propia música Y subirme al escenario Con mi música Porque es que Me iba a superar la situación Entonces Aunque me odiaron Bueno No me llegaron a odiar Pero yo pensaba que sí Le dije a A mi equipo Que Lo que necesitaba Era no hacer conciertos Ni nada así Sino quedarme en casa Produciendo El disco Terminando el disco Y prepararlo Y ¿Sabes? Pues meterme De lleno en eso Y eso hice Me metí A currar full Para crear libertad El disco No la canción Y Y esas cosas Y bueno Hay como miles de complicaciones Que ya contaré Pero las cosas no son tan fáciles Como parecen A veces Que a veces es muy fácil decir Hago Pero mete más canciones En el disco O haz esto O haz lo otro Pero las cosas no son tan fáciles Y no es por tema de De que a mí me apetezca O no O de tener mayor talento O no Hay unos presupuestos Hay muchas cosas Y pues tuve que hacerle Como malabares ¿No? Para Para poder encajar A ese disco Como podía Y Y lo pude hacer Y cuando ya estaba listo Para darle el último toque Al disco Y sacarlo todo Si viene una pandemia mundial Yo me río Porque al final Hay que reírse De todas estas mierdas Porque si no Me Me mato Viene una pandemia mundial Y yo me quedé pensando No voy a poder sacar el disco Y claro Yo llevo sin Sin trabajar Pues mucho ¿Eh? Entonces ¿Qué va a pasar conmigo? ¿De qué voy a vivir? Pero Bueno Al final Tengo la mejor familia Del mundo Que me ayudaron Y me ayudan De hecho Tengo mi hermana Que me está La pobre Haciendo la mudanza Porque tuve que dejar El piso de Madrid Y estas son cosas Que yo Pienso Pues esto no lo debería contar Porque a nadie le interesa Y tal Pero al final Por otra parte Dices Es que al final La gente se puede sentir Muy identificada Y no me tiene que dar vergüenza Ninguna Pues contar las cosas Tal y cuales Son Que no pasa nada Todos somos humanos Y todos hemos pasado Por estos baches ¿O no? Y no pasa absolutamente nada Dejo un piso A mí Lo del piso me da igual Lo que más me da pena Son los recuerdos Porque al final Bueno Pero bueno Y Y la pobre Pues me está haciendo la mudanza Con mi cuñado Y están Pues arreglándolo todo Ay Así yo me puedo ahorrar Ese dinero Y puedo Y vivo aquí En casa de Mis padres En Tenerife Hasta que pueda sacar el disco Y si alguien lo compra Podré comer de nuevo No, no, no Tanto no Pero Pero eso Y Hola Y eso Y poder salir de gira Que me hace mucha ilusión Pero Que al final Todo lo malo Que pueda pasar Se compensa Con Con un disco Súper real Y Y muy Es que no lo puedo describir Porque tampoco Quiero contar cosas Pero vamos Que es muy especial De verdad Y no es algo Porque lo diga así En plan al uso Es que Desde que vean la portada Ya sabrán que no es Algo convencional Y estoy muy 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 feliz Por eso Y súper convencido De que el trabajo Que estamos haciendo Porque no soy solo yo Sino Néstor Que está ahí Todos los días Iván Universal Marcos Hasta Marta La tengo loca Marta Pérez Con tilde en la E Que me echa la bronca Por no poner tildes Y estoy muerto Pues todos Estamos trabajando a una L también Y Algunas personas Que todavía no puedo nombrar Porque si no Van a cotizarle el Instagram Y van a saber De qué se trata Y eso Y yo llegué A A la cumbre Es que Era Súper Bajada todo Madre mía Y nada Que yo ya me voy a A subir a la bici Y llegar hasta mi casa Ay me encanta esta pista Espera Espera Les parecería una tontería Bueno siempre la autopista Pero De verdad Cuando era pequeñito Me encantaba Venir a comprar ahí Porque me paraba aquí Y miraba Y era como Dios Que fuerte ¿No? Y no sé Me sigue alucinando Esta tontería Pero es mi tontería Oye Y nada ¿Qué dicen? No lo he estado leyendo Perdón Que ahora sí que me voy ya De verdad Un novio pero bueno Y alguien No te juro que no estoy en un momento Para yo tener Novios Ni novios Siempre dicen novios Pero no dicen novios ¿Por qué? Nada Que me voy ya Ahora sí Los dejo Como se me ve ahora ¿No? Bueno Que los quiero mucho Y perdón por no estar Tan activo en redes Nos vemos Chao Chao